Es el rey infinito el poder, es el rey del cielo Sé para el cielo fiel, es mi vida, compro con su amor Eres el rey, yo confieso mi ser, eres el rey de los cielos Mi vida rindo a sus pies, ven sobre mi corazón Eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida Eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida Eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida Eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida Es elegida, eres el rey, eres el rey, vengan con autoridad. Es elegir desde flores, sufro en el cielo de él. Es elegir ese suelo que vas. Eres el rey de tu poder, eres el rey de los cielos, sepa, eres cielo fiel, pues mi vida con todo su amor. Eres el rey, yo confieso mi ser, eres el rey de los cielos, mi vida la rindo a sus pies, eres rey sobre mi corazón. Eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida. Eres el rey, eres el rey, eres el rey, eres la flor de los cielos, mi vida la rindo a sus pies, eres el rey, eres el rey, eres el rey, eres el rey, eres el rey. Eres el rey, 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 eres el Él es el rey de mi vida, Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es, Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida, Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es, Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Amén, gloria de Dios, da un aplauso al Señor, hermanos, que el Señor merece, que el Señor merece lo mejor de nosotros, lo mejor de nosotros. Sí, Señor. Música En la vida, entregaré mi amor entero, los sueños que he logrado alcanzar, me daré lo mejor de mi vida. En la vida, entregaré mi amor entero, me daré lo mejor de mi vida. En la vida, entregaré mi amor entero, me daré lo mejor de mi vida. ¡Gracias! Pues tú mereces lo mejor, me daré lo mejor de mi vida. ¡Gracias! 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 Santo Dios Santo, Santo, Santo Dios Una vez más hermanos, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Dios Cuando resucitaste Tu victoria también Su hernia Solo por tu sangre Solo por tu sangre Solo por tu sangre Puedo estar contigo Solo por tu muerte Tú me diste herida Cuando resucitaste Tu victoria también El pecado Y amaste la cruz Por siempre Y siempre Puedo entrar Un santo lugar Todos mis pecados Solo por tu sangre Solo por tu sangre Solo por tu sangre Tú me diste herida Tú me diste herida Tú me diste herida El mar, santo el mar, todos mis pecados, las de la cruz, no se creen. Y en que el mar, santo lugar, todos mis pecados, las de la cruz, no se creen. lavaste en la cruz. Por siempre, siempre, solo por tu sangre, solo por tu sangre. Tiendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos envió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar, sabiendo que como dice este pasaje, solo por la sangre de Jesucristo hemos captado, solo por su sangre. Y este versículo dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo solo por la sangre de Jesucristo. El poder en el asunto de la vida. Lo que yo me pueda oír también, yo me lo he dicho. Si yo no lo veo, entonces hablo como un hombre. En estos programas en vivo, el hermano Francisco va a editar. Romanos 14, busquen sus Biblias. Romanos 14. Vamos a la Palabra de Dios y vamos a continuar, no, a continuar nuestra serie de Romanos, en el capítulo 14, la semana última que hablamos sobre Romanos, terminamos el capítulo 13 y ahora estamos empezando el capítulo 14, después de la Navidad y todos los mensajes de esa época. Vamos a regresar a Romanos, Romanos capítulo 14, vamos a leer el verso 1 hasta el verso número 8. Romanos capítulo 14, los versos 1 hasta el verso número 8. Dice la palabra recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El que uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado aquel? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. y uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios porque ninguno de nosotros muere, perdón, vive para sí y ninguno muere para sí pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Amén. Vamos a orar Padre que damos gracias por tu palabra y progamos que por medio del Espíritu de Jesucristo tu palabra sea aclarada en nuestro corazón y que pueda orar en nosotros las transformaciones que tú quieres que se lleven a cabo en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo que puedes hacer del Señor por el poder del Espíritu Santo que puedes hacer comprensión entre el viviente y el parado y el nombre de Jesús. Amén. Hemos dicho repetidamente que la Carta a los Romanos es una de las porciones más importantes de todo el Nuevo Testamento. Algunos la han llamado la Carta Magna del Nuevo Testamento o de la Biblia como si se tratase de una especie de constitución del Reino de los Cielos. Romanos nos explica la necesidad que tiene el ser humano de la salvación por medio de la gracia de Dios. Romanos nos habla del hecho de que el hombre se encuentra destituido de la gloria de Dios por causa de sus pecados pero también nos dice que el hombre se encuentra posibilitado de encontrar la salvación por medio de la sangre del Cordero por medio de la sangre de Jesucristo. Somos salvos dice la palabra por el sacrificio de Jesucristo. Somos salvos dice la Biblia por la obra de Jesucristo. No somos salvos por los péritos humanos ni por los gritos humanos ni por las intenciones humanas ni por las actividades humanas somos salvos por la acción de Dios en nuestro corazón a través de Jesucristo que es el único capaz de transformar las vidas y de cambiar los corazones. Habiendo clarificado eso esta porción de la palabra nos recuerda que una vez que somos salvos Dios nos coloca bajo la autoridad de Jesucristo ya no estamos bajo el poder del pecado aunque el pecado todavía habita en nosotros ahora estamos bajo el poder de la gracia de Dios ahora el Espíritu Santo mora en nuestro corazón y nos da la capacidad para vivir dentro de la justicia de Dios no somos perfectos no tenemos una vida totalmente ausente de contradicciones y de dificultades espirituales pero el Espíritu Santo nos asegura a través de su obra que la obra que Dios ha comenzado en nuestra vida se cumplirá hasta el final Dios que nos ha elegido cumplirá su propósito de gracia aún en aquellos que como el pueblo de Israel parecerían estar descartados completamente de la gracia de Dios Dios cumplirá su palabra en nuestras vidas habiendo establecido esa verdad Pablo comienza la última sección de este libro en el capítulo 12 capítulo 12 de esta preciosa porción en ese capítulo el apóstol San Pablo bajo la expiración del Espíritu Santo hace un llamado a los creyentes una apelación a los creyentes para que sobre la base de la gracia de Dios entreguen sus vidas al Señor Jesucristo como sacrificio vivo santo agradable a Dios que vivan en todos los aspectos de su vida para el Señor que hagan la voluntad de Dios que se abren unos a otros que obedezcan las autoridades que cumplan con sus compromisos financieros y que vivan conforme al Señor Jesucristo sin proveer como dice la Biblia a los deseos de la carne ahora el apóstol continúa en esa dirección aplicando los principios de la palabra a la vida de los creyentes y arribamos al capítulo 14 de esta importante carta en ese capítulo nosotros vamos a ver lo que podríamos nosotros calificar o llamar como cómo tratar cómo tratar los asuntos de conciencia a la luz de la palabra de Dios porque Pablo trata unos cuantos temas que tienen que ver con asuntos de conciencia con asuntos de decisión personal delante de Dios cómo tratamos esos asuntos todo este capítulo y vamos a ver hoy una parte del capítulo pero todo el capítulo trata sobre este asunto cómo tratar con los asuntos que tienen que ver con cosas de conciencia cuestiones que se dejan a nuestras decisiones y Pablo trata esto en estos versículos y antes de entrar en el detalle del pasaje permítame clarificar lo que la palabra dice cuando habla de los débiles en la fe porque justamente el apóstol comienza este pasaje diciendo recibir al débil en la fe ¿quién es el débil en la fe? el débil en la fe no es una persona que no conoce mucha doctrina bíblica pudiera ser el caso el débil en la fe no es tampoco alguien que viene de vez en cuando a la congregación tal vez pudiera ser también el débil en la fe no es una persona que continuamente está reincidiendo en el pecado o en los mismos pecados pero Pablo está hablando de un tipo de creyente que confronta más bien otro problema posiblemente posiblemente el débil en la fe en el caso de la carta de los romanos se refiera a aquellos creyentes que tienen ciertos escúpulos a la hora de tratar con ciertas cosas en su vida probablemente desde el punto de vista histórico los débiles en la fe de la iglesia de Roma eran creyentes que provenían del judaísmo estaban acostumbrados a ciertas prescripciones que tenían que ver con dietas con comidas estaban acostumbrados a ciertas festividades ahora reciben la salvación a través de Jesucristo pero continúan practicando ciertas festividades y continúan sintiendo ciertos escrupulos por cierto tipo de comida por eso Pablo dice que hay algunos que comen unas cosas y otros que son débiles dice comen legumbres así que esto que dice Pablo nos permite a nosotros pensar pensar y en el día de hoy preguntarnos cómo tratamos nosotros estos asuntos o sea cómo tratamos los asuntos que tienen que ver con cuestiones de conciencia primero acoja a los creyentes que tienen diferencias de criterios con usted dice que Pablo comienza el versículo diciendo recibir al débil en la fe la palabra recibir significa acoger la palabra recibir significa darle la bienvenida la palabra recibir significa aceptar y Pablo está diciendo en esos asuntos de conciencia donde hay tantos criterios diferentes donde hay tantas diferencias de opiniones acepta a tu hermano que tiene diferencias contigo acoge a tu hermano que piensa en ciertas áreas distinto a ti acoge al creyente que tiene una manera de pensar diferente en ciertos aspectos de la fe porque hermanos lo más importante de todo esto es que los cristianos nos preocupemos por como dice la biblia guardar la unidad en el espíritu y a pesar de nuestras diferencias de criterios a pesar de nuestras diferencias de opiniones y asuntos determinados que tienen que ver con ciertas prácticas con ciertas costumbres o con ciertas doctrinas a pesar de todo nosotros podemos unirnos acogernos acogernos unos a otros y sinceramente darnos la bienvenida de corazón a pesar de nuestras diferencias y muchas veces a pesar de nuestros apellidos denominacionales si leemos romanos en este mismo capítulo en el capítulo 15 digamos veremos la reiteración de ese pensamiento por ejemplo en el versículo 6 del capítulo 15 hay una exhortación a ser unánimes y en el versículo 7 una vez más el apóstol dice recibidos los unos a los otros como también Cristo nos recibió en otras palabras preocupémonos por mantener la armonía en el cuerpo de Jesucristo preocupémonos por mantener la unidad en el cuerpo de Jesucristo preocupémonos por mantener un espíritu de acogida de receptividad con los hermanos que pudieran tener repito reitero diferencias de criterios en algunos aspectos con nosotros recibamos al hermano acojamos al hermano de forma sincera preocupados como debemos estar por cumplir con las palabras prescritas en la carta del apóstol Pablo los Efecios cuando en el capítulo 4 de esa carta preciosa en el verso número 3 le dicen los cristianos solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz por lo tanto mis hermanos lo primero que tenemos que saber para tratar con los asuntos de conciencia es que hemos de darle la bienvenida hemos de acoger a los hermanos a pesar de las diferencias de criterios que podamos tener en algunos asuntos en segundo término al tratar con los asuntos de conciencia debemos evitar la controversia en el versículo número 1 completo dice la palabra recibir al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones la palabra contender aquí puede significar polemizar la palabra contender en este versículo puede referirse a una controversia fuerte y la verdad es que la Biblia dice que evitemos esas controversias que la Biblia dice que evitemos esas discusiones estériles que muchas veces se vuelven agrias y que pueden convertirse en la causa de enemistades de separaciones de animadversiones cuidémonos de no fomentar dentro de la iglesia un ambiente de confusión de polémica de conflicto de controversia porque muchas veces olvidada la causa original de la controversia permanece ese espíritu de animadversión y de enemistad que ha creado ya la discusión cuando especialmente ha sido encauzada de manera equivocada como dije en el primer servicio esto también pasa en los matrimonios ¿verdad? en los matrimonios ocurre en los matrimonios ocurre que que a veces hay discusiones por poberías pero la discusión se vuelve tan agria que entonces la relación se afecta ya la importancia no está en el tema mismo sino en el carácter de la discusión nos olvidemos nosotros de no ser individuos controversiales hay personas que se especializan en esto de las controversias y que siempre están buscándole una cosita por acá y otra por allá para siempre discutir y controvertir a los demás y siempre confrontar a los otros y siempre generar una discusión completa esa no debe ser la actitud del cristiano decía el misionero dice el misionero James Crane uno de sus pequeños libros acerca de la lectura de la Biblia que hay individuos que van a la Biblia a buscar piedras y no pan a buscar piedras y no pan si no se van a alimentar el corazón van a buscar aquí y buscar allá para ver si agarra a uno en algún punto ese no es el espíritu cristiano esa no es la actitud que debe ser el creyente al acercarse a la palabra de Dios usted se tiene que acercar a la palabra de Dios con reverencia se tiene que acercar a la palabra de Dios con la intención de alimentar su alma no de buscar discusiones y conflictos y polémicas me preguntaban unos testigos que donde creía yo que era el reino de Dios si aquí en la tierra vaya al cielo y hoy contesté fíjate no no estoy seguro que sea allá aquí en la tierra o en el cielo lo que me interesa es estar dentro del reino entonces mis hermanos no creamos controversias no seamos individuos que están buscando siempre alguna cosa por aquí o por allá para crear dificultades busquemos busquemos más bien mantener un espíritu diferente dentro de la casa de Dios dentro de la familia dentro de la iglesia dentro de la comunidad no creemos controversias especialmente en aquellas cosas en donde no hay todo asunto que esté claro además al tratar con los asuntos de conciencia debemos tener en cuenta otros principios no solamente el de acoger a las personas con quienes tenemos diferencias uno no solamente evitar la controversia dos sino tres aprender a distinguir esto es muy importante aprender a distinguir entre lo esencial y lo no esencial entre lo que está claramente prescrito por la palabra y aquello que no está claramente definido por las escrituras esto es importante y vital que los cristianos aprendamos a entender que cosas son esenciales a la fe y que cosas no en otras palabras por qué cosas se iba a dar a discutir y por qué cosas no qué cosas son asuntos fundamentales e innegociables en la fe cristiana y qué cosas no lo son qué cosas están claramente definidas y especificadas en la palabra y qué cosas no lo están para que no hagamos como pasa tan a menudo entre los creyentes para que no hagamos de cosas que no son esenciales asuntos fundamentales o para que no legislemos en forma dogmática en cuestiones que no están aclaradas en la palabra de Dios si en la vida hay asuntos hermanos que son esenciales e innegociables creer en un solo Dios que se que existe perdón que existe en tres personas eternas el Padre el Hijo y el Espíritu Santo es un asunto esencial creer en un solo Salvador Jesucristo a través de quien nosotros somos salvos por medio de la gracia de Dios es una cuestión esencial creer en la salvación solo por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo y sin la intervención de las obras humanas es una cuestión esencial creer que la vida es la palabra de Dios revelada por Dios inspirada por Dios es una cuestión es una cuestión esencial como creer que Jesucristo volverá de nuevo en la culminación del plan de salvación y que su sacrificio en la cruz es suficiente para salvar y que Cristo si resucitó realmente de los muertos con poder es una cuestión esencial que volverá otra vez de gloria pero en medio entre medio de todo eso hay una serie de detalles doctrinales que son importantes que es bueno que lo tengamos claros que es conveniente que los definamos pero que no son esenciales por ejemplo el estilo o la forma de gobierno de la iglesia no está claramente detallado con todos los detalles que quisiéramos nosotros tener y no es una cuestión esencial los presbiterianos los metodistas los bautistas los pentecostales tenemos diferentes puntos de distracción de Jesús pero no por eso dejan de ser nuestros hermanos en Cristo si están amparados en la sangre de Jesús la forma de bautizar tan importante para nosotros los bautistas es importante la forma de bautizar para nosotros los bautistas está en la iglesia pero la forma de bautismo no es un punto esencial de fe acabo de leer para mi decisión personal si por bueno el doctor Bátilo Jones piensa que el bautismo correcto es una presión ahí chato y él presenta esos argumentos allí tremendos pero no él está equivocado en ese punto porque como él mismo dice en uno de sus libros como él mismo dice en uno de sus libros nosotros tenemos papas bautistas papas no de comer sino de papas en realidad los papas son los que dicen la última palabra y se acabó y usted quiere creer y se acabó no, no no tenemos papas entonces la máquina y los niños se equivocan que cosa más tremenda entonces ese punto de bautismo no es un punto esencial para nosotros es importante es importante pero no es esencial y si usted sigue examinando temas los temas que tienen que ver por ejemplo con los dones del Espíritu Santo las cuestiones de los dones carismáticos que unos piensan por ejemplo que cesaron completamente en la época apostólica otros creemos que no no son temas esenciales son importantes pero no son esenciales las posiciones más populares en este tema afirman que habrá un rapto silencioso para la iglesia y si usted quiere saber cómo yo pienso vengan diez que usan como se llama aretes pero hay otras que no quieren usarlo amén unas no usan y otras no amén es decir aprendamos hermanos a distinguir entre las cosas esenciales y fundamentales las que no lo son y que la vida no es un manual de sexología la vida es un libro muy interesante y muy franco en cuanto al tema de la sexualidad por cierto no es un libro mojigato no es un libro lleno de prejuicios y de tabúes todo lo contrario es un libro muy franco pero no es un manual la palabra de Dios prescribe prescribe que la sexualidad se practique dentro del matrimonio no fuera del matrimonio que tus convicciones y tus principios sobre las cuestiones que están claramente prescritas en la Biblia y las cuestiones que no lo están sean el resultado de tu meditación de la palabra lo eres para el Señor nuestra vida es una vida del Señor dice el recinto 7 porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o que duramos del Señor somos lo que nosotros hagamos y la forma como vivimos que sea dedicada al Señor que sea entregada al Señor que sea para el Señor que tu estilo de vivir en tu familia esté normado por el Señor y sea para la gloria de Dios que tu manera de ser y tu trabajo y en el desempeño de tus labores sea hecha en el Espíritu de Jesucristo y para Jesucristo como bien dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios hablando a los siervos en una sociedad esclavista una sociedad que creía en la esclavitud dice Pablo a los creyentes siervos obereced a vuestros amos que renales con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios sabiendo sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres sabiendo que el bien que cada uno hiciere este recibirá al Señor sea siervo o sea libre y vosotros amos haced lo mismo vendedor o seas tu el que atiende la bodega o seas tu el gerente o el director o el decano o el médico o el maestro o el obrero o el albañil o el taxista que lo hagas para el Señor que lo hagas con la intención de ofrecer al Señor en todo lo que haces y la guía del Espíritu Santo para la conducta que tienes que llevar a cabo para el Señor dirigidos por el Señor porque ninguno de nosotros vive para sí no muere para sí pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos yo no iba a recordar eso somos del Señor pertenecemos al Señor no es el domingo en la mañana o en la tarde son todos los siete días de la semana no es en el templo es también en el trabajo no es en el culto es también en la casa no es en la celda es también en los pasatiempos con las amistades somos del Señor y vinimos para el Señor para la voluntad de Dios y si vienes la tarde yo estás aquí y has oído la palabra de Dios y Dios te ha hablado a tu corazón como deliente y te quito a mirar tus rostros a mirar tus ojos a ir de casa o donde quiera que te encuentres a la hora que te encuentres escuchando este mensaje que ahora sea el momento de responder a la voz del Espíritu Santo y decirle al Señor que te ayude a ser como Él quiere que tú seas yo recibí a Jesucristo como Salvador personal mientras estaba usted escuchando este mensaje en su corazón dígale a Jesucristo Señor perdóname de mis pecados Señor yo te recibo en mi corazón como Salvador personal mientras estamos aquí el momento de decisión es ahora tú puedes hacerlo público levántate de tu asiento pasa aquí enfrente indicando hoy que quieres recibir a Jesucristo como Salvador personal desde donde tú estás diga a Cristo Señor me entrego a ti te recibo en mi alma y en mi vida como Salvador personal y hazlo público en algún momento y en mi vida en mi vida Aquí estoy brincando Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video